Producción es Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Una vez más en escenarios a un gran artista que ha dejado grandes recuerdos en todos los escenarios que se han presentado a nivel nacional e internacional Queremos recibirle con el aplauso merecido, recibimos en escenarios a Josalito López, el mensajero del austro Buenas noches Dime, dime que te pasa corazón, dime, dime que te pasa corazón Te siento muy alegre corazón, te siento muy alegre corazón Cuidado con el amor, hay corazón, cuidado con el amor, hay corazón El amor hace sufrir, hay corazón, el amor hace llorar, hay corazón Amas a ver los enamorados, buenas noches, bienvenidos Dime, dime que te pasa corazón, dime, dime que te pasa corazón Te siento muy alegre corazón, te siento muy alegre corazón Cuidado con el amor, hay corazón, cuidado con el amor, hay corazón El amor hace sufrir, hay corazón, el amor hace llorar, hay corazón A ver, cuantos enamorados hay esta noche Bienvenidos Y que vivas en Andrés Échale María Producciones Internacional Música 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 Dime, dime, dime que te pasa corazón, dime, dime que te pasa corazón Te siento muy alegre corazón, te siento muy alegre corazón Cuidado con el amor, cuidado con el amor, hay corazón Y me hace sufrir, hay corazón, me hace sufrir el corazón Pero nunca me haces caso corazón, pero nunca me haces caso corazón Ahora te veo muy triste corazón, ahora te veo llorar el corazón Música Música Y que viva los fríos Música 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 Para mi gente bonita Las que van a bailar bien alegres esta noche Así, 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 así Y que viva Gula Galdo Eso ahí nomás Buenas noches Oiga parece que no han merendado O no han dado un hito Que viva San Andrés Eso, alza la mano Los que van a bailar esta noche Solo los que van a llevar los videos De José Lito López, alza la mano Originales, si Queremos agradecer, bueno en primer lugar A mi papito Dios por dar Un día más de vida para estar En este bonito lugar, hace un año estaba por aquí ¿No? ¿Alguien se acuerda que hace un año Estábamos aquí? Muchas gracias A los señores organizadores En especialmente quiero agradecer en los Estados Unidos Para Anita Huachichulca Y para Jaime Flores Humberto Huachichulca Y su familia que están presentes ¿Dónde está la familia Huachichulca? Alza la mano ¿Dónde está? Allá, tan chévere, ¿no? Bienvenidos Vamos a bailar, vamos a ver La primera pareja Le mandamos el video La primera parejita A ver, no le veo a la primera pareja Una parejita que venga a la cancha Maestro Y esto dice con cariño Y esto dice con cariño Venga Y se baila la noventita Ahora me dará a los prioses Y ya tenemos la primera pareja ¡Sí, señor! ¡Ocelita la ves! ¡El mismísimo de siempre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese niño caramba, vea! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ay, orejita y sí Coloradita eres Cómo te quiero Ay, sí, tina huambrita y sí Coloradita y sí Tina cholita eres Baila conmigo Ay, sí, tina huambrita y sí Dando la vuelta Ay, sí, tina cholita y sí Toda la noche Ay, sí, tina huambrita y sí Dando la vuelta Ay, sí, toda la noche Ay, sí, tina cholita y sí Cuánto te quiero Ay, sí Arce la mano Gula Galto Arriba ¡Eso! Bienvenidos A mi gente de Purumigo Por si acaso A la gente de Chuyen ¡Eso se baila dan una vueltita! ¡Dan una vueltita! Un, dos, un, dos, uno Sí, así, sí Ahora me dan a las cocineritas también Hola ¡Hola! ¡Estil! ¡In su acordeón mágico! ¡Sí! ¡Sí, señor! Juanfrita si tú me quieres con ganas Juanfrita si tú me quieres con ganas Yo nunca te olvidarías mi vida Yo nunca te olvidaría mi vida Toda la vida quisiera yo olvidar Toda la vida quisiera mi vida Toda la vida, pues Toda la vida quisiera mi vida Ahora sí, caramba Si dos besitos me dieras mi vida Si dos besitos me dieras mi vida Yo nunca te olvidaría, Cholita Yo nunca te olvidaría, Cholita Toda la vida quisiera mi vida Toda la vida quisiera mi vida Ahí está bonito Ecuador A ver cuánto está con la selección ecuatoriana de fútbol Los que vamos a apoyar ¡Ay! Aunque la gente me diga Juanfrita Aunque la gente me diga Juanfrita Tengo cuatro mujeres, mi vida Tengo cuatro mujeres, mi vida Pero a ti más te quiero, Cholita Pero a ti más te quiero, mi vida Al internacional, Cholita lo ves Envítate a todos los vecinos, mi vida Envítate a todos los vecinos, mi vida Contigo me he de ir pasear, Cholita Contigo me he de ir pasear, Cholita Para que quede llorando, mi vida Para que quede con ganas, Cholita A ver la mejor parejita, mandame un video A la parejita que baila bonito ahí Sí, señor Envítate a todos los vecinos, mi vida Envítate a todos los vecinos, mi vida Contigo me he de ir pasear, Cholita Contigo me he de ir pasear, mi vida Para que quede subiendo, Juanfrita Para que quede llorando, mi vida Esa caramba Para que quede llorando Envítate a todos los vecinos, mi vida Envítate a todos los vecinos, mi vida Contigo me he de ir pasear, Cholita Contigo me he de ir pasear, mi vida Para que quede llorando, mi vida Para que quede subiendo, mi vida Y que viva los priostes ¿Dónde está la familia Huachichul? Calce la mano arriba A la familia Flores Y para las damitas que van a chupar esta noche ¡Esto hice con cariño! ¡Esto se vende bonitos! ¡Se apeteaditos, vende bualditos! ¡Ven! 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 Para todas las chiquitas ¡Con cariño a usted! ¡Ven! Tenés mi tesoro, chiquita bonita, tenés mi tesoro Dentro de mi pecho, cuánto yo te quiero Dentro de mi pecho, cuánto yo te adoro Dentro de mi pecho, cuánto yo te quiero Dentro de mi pecho, cuánto yo te adoro A ver a dónde me damos el disco, a dónde El grupito que está bailando bonito A la una, a las dos, y a las tres la velonillos No chiquita bonita, me tienes pensado No chiquita bonita, dentro de mi pecho Cuánto yo te quiero Dentro de mi pecho, cuánto yo te adoro Dentro de mi pecho, cuánto yo te quiero Dentro de mi pecho, cuánto yo te adoro En los ciudadanos que tiene familiares en España En los Estados Unidos Chiquita bonita, eres mi tesoro Chiquita bonita, eres mi tesoro Dentro de mi pecho, cuando yo te quiero Dentro de mi pecho, cuando yo te adoro Dentro de mi pecho, cuando yo te quiero Dentro de mi pecho, cuando yo te adoro A ver una pareja que baile bonito, que quiere grabar el video Vamos a bailar con las palmitas arriba Los que queremos San Andrés, las palmas arriba A ver, solo dositos queremos a San Andrés Los que queremos San Andrés, los de bontos Vamos arriba a las palmas Eso es tuya vida hermano Chúpenlo mal, chúpenselo mal Alza la mal una damita que esté chupando esta noche La que quiera quedar chumadita como el otro año ¿Dónde estará con tu hambre? ¿Todavía vivirán, Uyaz? Y que viva Gula Galdo Que viva San Andrés Que viva los niños, venga, el futuro del Ecuador Eso que chévere, que bonito Qué chévere hermano Por eso me gusta siempre bajar por acá, por esta zona baja A ver, ¿dónde está la gente de Gula Galdo? Arriba la mano Los que están alegres Bueno, ¿y los demás de dónde son ustedes, ese grupito de allá? ¿De dónde vienen? ¿Dónde? De Gula ¿De Gula Galdo o bajo? A ver, que viva San Andrés Ah, es que no creo que me están escuchando, ¿verdad? Bueno, un poquito afónico por el censo de trabajo, bendito Dios José Lito López Bueno, también un poquito por el frío Ya que en Molobox, chico, hacía demasiado frío, hermano Bueno, mande ¿Qué está dando usted, gasolina? No, 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 es que Mario ¿Sí o no? Vamos a ver Una damita que quiera llevar el video Alza la mano Dije una damita al escenario hasta contar tres No hay una damita que sea pilas de Gula Venga, venga usted, venga ¿Cuántas damitas vienen? Una, a ver, venga Déme dando un disco a la niña ya Es un disco de música por ahí A ver, ¿dónde están los priostes? ¿Dónde está la familia Huachichulca? ¿Se encuentra por acá? ¿Perdón? Aquí estoy ¿Usted mismo? ¿Usted es la priosta? No, yo soy el que dona del cantante Ah, entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, ¿cómo me entiendo aquí? ¿Usted es la que dona, José Lito López? Sí ¿Cómo así? ¿Tanto le gusta la música? Pues, cariño Ay, Dios mío Tanto cariño Hoy poco cariño tienes hoy, eh Bueno, le vamos a dejar el video original a la priosta Y no está chupando esta tarde Un poco A ver, ¿dónde está mi pana? En vez que dé a mi dedo, no basta Pero lleno, pero Ah, no se me vaya Eso No lleno Papi ¿Su papá es? Sí Suedro Chuta Es que, ¿sí puedo hacer suedro o no puedo? No sé Ah, bueno, no sé qué decir Ya, perma Usted es el papá Ya, suedrito Con su permiso No, yo no puedo, traigo De verdad Estoy un poquito medio mal de la garganta Y así que Más tarde chupamos los dos Ay, sí Cuando estamos chupando los dos, ahí Eso Eh, carajo Ya ves, rápido, rápido, hermano Conmigo, ¿sí o no? ¿Ya se va a ir? Oiga, falta algo ¿Mande? Falta lo que sabemos ¿Cómo dice? ¿Quién dijo un beso? Yo no he dicho que dé un beso A ver, a ver si un besito, mi amor Wow, beso Tante envidioso, hermano ¿Ve? ¿Sí o no? Vamos a ver Vamos a ver dónde están las ingratas Hay ingratas por acá Maestro, ya está dice con cariño Hagamos bailar esas ingratas Osalito lo predice En su volumen seis Música propia, hermano Tengo una profunda pena Tengo un profundo dolor Por la mujer que yo amaba Que con otro se marchó Por la mujer que yo amaba Que con otro se marchó Solo por ella nomás Era lo que más quería Música Y lo que más adoraba Era lo que más quería Música Y lo que más adoraba Música Pero esa mujer ingrata Se fue sin decirme nada Música Por esa mujer ingrata Música Tengo destrozado el alma Música Solo por ella Música Solo por ella Oye solo el bonito Sabe por cuál Música 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 Por esa ingrata Música Lleva un profundo dolor Música Por la mujer que yo amaba Música Que con otro se marchó Música Por la mujer que yo amaba Música Que con otro se marchó Música Música Era lo que más quería Música Y lo que más adoraba Música Era lo que más quería Música Y lo que más adoraba Música Pero esa mujer ingrata Música Se fue sin decirme nada Música Por esa mujer ingrata Música Tengo que empezar el alma Música A ver los niños Arriba la mano A la una A las dos Y a las tres Los niños que te han pido Música 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 Pero esa mujer ingrata Música Se fue sin decirme nada Música Por esa mujer ingrata Música Tengo destrozado el alma Música Música Y vamos arriba Y vamos arriba Y eso dice con cariño Música A los enamorados esta noche Música 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 A mi gente de Purubín o por si acaso, ya saben que en 30 estaremos de Purubín Contrato confirmado hermano Y salen abaditos pueblo Y, 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 y Chibirito negro, pecho colorado Chibirito negro, pecho colorado Esto me sucede por enamorado Esto me sucede por enamorado Yo de las mujeres no debes confiar Yo de las mujeres no debes confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro, pecho colorado Esto me sucede por enamorado A ver a dónde mandamos el video El grupito que está bailando bonito ahí Sí, 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 sí No, 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 no Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Me conozco bien en vivir separado Me conozco bien en vivir separado Busco otro cariño que sepa que tiene Busco otro cariño que sepa que tiene Un amor sincero como el que te di Un amor sincero como el que te di Y que viva San Andrés No le escucho, que viva San Andrés Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Me conozco bien en vivir separado Me conozco bien en vivir separado Busco otro cariño que sepa que tiene Busco otro cariño que sepa que tiene Un amor sincero como el que te di Un amor sincero como el que te di Y se va al sabor Y que viva San Andrés Bueno queremos agradecer una vez más A los señores que han hecho posible En los Estados Unidos dice para Anita Huachichulca y para Jaime Flores Y Humberto Huachichulca Y también a la familia ¿Dónde está la familia de los priostes? Ah mi mujer solita está, si o no Darán cuidando por ahí ¿Dónde quiere robar? Acá el señor Brian mismo ya está mirando mal Bueno chévere A ver otra damita que quiera llevar el disco Ya no vamos a lanzar allá Porque están visando y rompiendo los discos A ver otra damita que quiera llevar el disco Le damos en la mano Al escenario hasta contar Tres, uno, dos Dos y medio Y tres Es que él no es comedido Porque comedido come Es contigo Eh ya ve Yo no digo así Yo sé muy bien Por eso tengo 85 años y tres meses Ya saben Su nombre por favor Rosa Rosita Oiga usted el otro año No estaba chupando conmigo Claro cuando era soltera ¿Y ya se casaría? Ya ¿Y dónde está el ñaño? Por allá ¿Cómo que por allá? ¿Dónde estás oye? ¿En serio? ¿En serio ya se casó? Ya No, no está mintiendo No le creo nada ¿Ya se casó o no se casó? Oiga, ¿sabía que por usted hicimos una canción que se llama La Rosita, verdad? Sí ¿Y si sabe escuchar esa canción? Sí Tengo ¿En serio? Sí Qué bueno Ahora vamos a dejar el video para que Para que mande a su esposa en la lluvia A usted ya no le voy a dar mucho porque ya se acasa ¿Eh? Eso Si uno depende del marido celoso Que viva San Andrés Eso que chévere que viva A la gente bonita A la gente que está bailando chévere ¿De dónde viene mi pana? ¿De dónde viene? Quiero ver a los solteros que quieren conseguir novia Cántale esta canción, hermano Con una mirada y una sonrisa Fue conquistado mi corazón Con una mirada y una sonrisa Fue conquistado mi corazón Por un ingrado que no sabía El sentimiento de un gran amor Por un ingrado que no sabía Cuanto le amaba, cuanto quería Gonzalito López El cantautor Cañari Eran ojitos engañadores Y su sonrisa muy coquetona Eran ojitos engañadores Y su sonrisa muy coquetona Corazoncito no lo sabía Cuanto quería, cuanto me amaba Corazoncito no lo sabía Lo que es cariño Lo que es amor Para esas mujeres ingratas Que no valoren el amor de un hombre De un hombre que le quiere mucho Pero vas a llorar muy duro Muy amargo como el bicho Era tan bella pero por fuera ¿Por qué por dentro sin corazón? Era tan bella pero por fuera ¿Por qué por dentro sin corazón? No lo sabía, no valoraba El sentimiento de un gran amor No lo sabía, no valoraba El sentimiento de un gran amor Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di No ha valorado lo que le di Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habría sido mi gran error? Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habría sido mi gran error? No ha valorado lo que le dijeron No ha valorado lo que le dijeron No ha Me han pedido el Caraguay, Caraguay, Caraguay Me han pedido el Caraguay, Caraguay, Caraguay Ahora bailen todos ya, Caraguay, Caraguay José Lito canta ya, Caraguay, Caraguay Yo quiero ver a la gente más alegre arriba a la mano Que viva San Andrés Que viva Gulaganto Ay que por donde se ha ido mi suegro Está bailando por ahí Caraguay, Caraguay Me han pedido el Caraguay, Caraguay, Caraguay Ahora bailen todos ya, Caraguay, Caraguay Ahora bailen todos ya, Caraguay, Caraguay José Lito canta ya, Caraguay, Caraguay José López canta ya, Caraguay, Caraguay Pi, 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 pi Y ya saben el 30 estaremos en Urubín Gracias a la familia humana Si, 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 si Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito Tú no me has dado, tú no me has dado Oye ese vestido cuando yo quería Al otro le he estado, al otro le he estado Oye ese cariño, cuando yo he anhelado Sí, si, 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 si Oye al otro le he dado mi ausencia Te he pedido el Caraguay, Caraguay, Caraguay Te he pedido el Caraguay, Caraguay, Caraguay José Lito canta ya, Caraguay, Caraguay José López canta ya, Caraguay, Caraguay Ahora bailen todos ya, Caraguay, Caraguay Ahora bailen todos ya, Caraguay, Caraguay Estoy sonido, sonido Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Tú no me has dado, tú no me has dado Ay ese vestido cuando yo anhelado Al otro le he estado, al otro le he estado Ay esa cosita cuando yo cuidaba Al otro le he estado, al otro le he estado Ay esa cosita cuando yo cuidaba Y que viva la fiesta Eso oiga los niños bien alegres A ver pásenme dos disquitos para los niños Eso, los niños que van a bailar chévere Esta canción Para los niños que hacen bailar a la mamá ¿Dónde están los niños varones? Y las mujercitas al papá Pero ahorita Mande Pero ya vaya a traer a su mamá que siga bailando Eso, ahí le doy el disco Busquen nomás a la tía, a la mamá, a la hermana ¿Sí o no? Y que viva San Andrés Eso ya ve Jalado, venga nomás porque están durmiendo ahí ¿Sí o no? Ahora sí Vamos a bailar pero conmigo ya Chévere, maestro Y esto dice con cariño Esos son los hijos que quieren a la mamita Ay, Biblia jeneña Eres linda guambrita Ay, Biblia jeneña Eres linda guambrita Santas cuentas te quiero Por eso me voy a verte Cholita que me da Sabes cuando te quiero Por eso me voy a verte Cholita que me da ¡Ey! ¡Órale mi gente de Gula Galto! ¡Vamos a cantar a gulanteñas! ¡Órale las gulanteñas! ¡Órale de las solteras de Gula! ¡Ey! ¡Oiga la priostecita solterita! ¡Oiga la priostecita solterita! ¡Oiga la priostecita solterita! ¡Oiga la priostecita solterita! ¡Oiga la priostecita! Y esta es medio chumelita Cholita que me da Esos niños como hacen bailar a mamá A ver para los niños que están con la mamita ¿Listo? A ver allá joven ya agarrado Vamos a lanzar al aire ya A la una, a la dos y a las tres A ver venga mi joven venga A ver ya va a volar usted también, chévere A ver otra vez que esté con la mamá A ver pásame un disco hermano, pásame ¿Quién más está haciendo bailar a la mamita? Allá joven A ver daremos a la niña, a ver Pero respeten a la niña Sean caballeros No, pero ya le di jovencito a usted ya Vaya pasadito Eso, para la niña también Eso es que chévere Linda guambrita, alcañarejita Sabes cuánto te quiero Por eso vengo a verte Cholita que me da Sabes cuánto te quiero Por eso vengo a verte Cholita que me da Hace la mano a las cañarejitas ¿Dónde está una cañarejita de corazón? Oiga por qué tienen vergüenza Si yo soy cañari de corazón Aquí en Colombia, en Bolivia, Argentina Que orgullo decir Soy del cañar del Ecuador ¡Vamos, bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! Alcañarejita, eres linda cholita Alcañarejita, eres coloradita Sabes cuánto te quiero Por eso vengo a verte Cholita que me da Sabes cuánto te quiero Por eso vengo a verte Cholita que me da Cholita que me da Ahora está la familia Huachichulca En los Estados Unidos, con cariño Cholita que me da Mi guambrita querida No me dejes solita Ay, mi guambrita querida Ay, no me dejes solita Si tú me dejes solita Yo muy pronto me moriré Si tú me dejes solita Yo muy pronto me moriré No me dejes solita no más Viviendo no me moriré Viviendo no mamón Está muriendo Ya me dejes solita Viviendo no mamón Está muriendo Ya me dejes solita El día en que yo me muera No quiero que por mi yo Para qué quiero las flores Que si no dejes solita No voy a ver Eso, ahora en vida, vea Después de muerto Ya si ponga una carga de flores Si ya no voy a ver Vamos arriba Vamos arriba El día en que yo me muera Nada, nada me lleva El día en que yo me muera Nada, nada me lleva Cajabara, tamandara Si una florcita a mi lado Cajabara, tamandara Si una florcita a mi lado Una florcita a mi lado El día en que yo me muera No quiero que estén llorando El día en que yo me muera No quiero que estén llorando En vida no me has querido Te muerto, solo me tira En vida no me has querido Te muerto, solo me tira El día en que yo me muera El día en que yo me muera Nada, nada me lleva El día en que yo me muera Nada, nada me lleva Cajabara, tamandara Si una florcita a mi lado Cajabara, tamandara Si una florcita a mi lado Cajita barata no más Viviendo, tamamón Está muriendo Ya me deja Viviendo, tamamón Está muriendo Ya me deja El día en que yo me muera No quiero que estén llorando En vida no me has querido Te muerto yo ya para que El día en que yo me muera No quiero que estén llorando El día en que yo me muera No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando Para que quiero las flores Si yo de muerto no voy a ver Viviendo, viviendo, viviendo Y viendo, tamamón Está muriendo Y viendo, tamamón Está muriendo Y viendo, tamamón El día en que yo me muera No quiero que por ti llore El día en que yo me muera No quiero que por mí llore Esos varones Tomas en bailar Mamita Sudán Y en que yo me muera Nada, nada, nada Y en que yo me muera Nada, nada, nada Cajabana te mandará Que una bloncita a mi lado Cajabana te mandará Y una bloncita a mi lado Vamos a ver a dónde mandamos este video ¿Dónde está el grupo más alegre? A la una, a las dos Y a las tres Si tienes suerte hermano Se la gano, vea A la bandita Oiga, el panel de la mano Suelte hermano Si, 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 si Eso que chévere Y que viva San Andrés Si están chupando Hace la mano A los que están chupando Una copita Oiga, ¿dónde está el bar? ¿Hay bar por acá? ¿Hay bar? Ah, por acá A mi izquierda Allá tenemos el bar Ya saben A la juventud De las damitas Que están chupando Ahí viene la priosa Ya están mareaditas Hermanos Medio borracha Así que ¿Si o no? Cuando pienso en ti Maestro Cuando pienso en ti Mi corazón se entristece Recuerdo cuánto te amaba Amor, sí, dante mi vida Pero tú no me quisiste Ingrata fuiste conmigo Yo quise ser en tu vida De ti Dejándome un gran dolor Dejándome un gran dolor Te acordarás algún día De lo mucho que te quise Y llorarás Adependido Al recordar nuestro amor Y llorarás Y llorarás Y llorarás Adependido Cuando ya sea tarde Al recordar nuestro amor Y llorarás Y llorarás Y llorarás Adependido Al recordar Nuestro amor Baila bonito Baila bonito Pueblo Y que vive Agulagalto De viva San Andrés Esto dice Con cariño Para todos los amores Del Ecuador Y al mundo Rosalito Lápez En canción Doice Mi cariñito Mi besolito Mi besolito Me encuentro lejos De mi amorcito Me encuentro lejos De mi amorcito Quisiera estar junto a tu lado Para estrecharte Entre mis brazos Quisiera estar junto a tu lado Para estrecharte Entre mis brazos Pero no puedo Me encuentro lejos Lejos, muy lejos De mi amorcito Pero no puedo Pero no puedo Me encuentro lejos Lejos, muy lejos De mi amorcito José López José López José López Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos De mi amorcito Si, 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 si Quisiera estar junto a tu lado Para estrecharte Entre mis brazos Entre mis brazos Y que viva Y que viva San Andrés Y que viva San Andrés Alza la mano La familia Huachichulca Eso, por allá está Y mi suegro ¿A dónde le han mandado? Oiga, le dije Cuidar a la hija Y a la hija Está bailando con el Mishi Y el Mishi Es cuidado Tengan cuidado Esa es casa de ratones Bueno, chévere La gente bonita Para mí es un placer Un orgullo Y me voy a soltar Con ustedes Compartiendo Este escenario Esta bonita fiesta En honor a nuestro patrono San Andrés Muchas gracias Están cordialmente invitados Para el día 30 Estaremos en Purubín Muchas gracias también A la familia A Juan Humala ¿No? Eso, a Juanito Humala Y toda su familia Ya sabe Y para los que están cerca De Azogues El miércoles Estaremos allá En el recinto ferial En el mercado antiguo De la ciudad de Azogues Allá estamos celebrando El corazón de Jesús Así que A partir de las 2 de la tarde Y luego A mirar el partido de Ecuador Con ¿Quién sabe? ¿Con quién va a jugar? Holanda Estás mal hermano Con Francia Eso ¿Vamos a ganar ¿Sí o no? Sí se puede Y hay que ganar hermano Eso chévere Ahora sí caramba El más taquillero del momento ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Me bailarán con la gato! ¡Cambú, que me la chamo, que me la chamo, que me la chamo! ¡Aquí te estaré esperando! ¡Aquí te estaré esperando! ¡Para que bailes con gusto! ¡Para que bailes con gusto! ¡Cambú, que me la chamo, que me la chamo! ¡Cambú, que me la chamo, que me la chamo! ¡Cambú, que me la chamo! ¡Cambú, que me la chamo, que me la chamo! ¡Para que bailes con gusto! ¡Cambú, que me la chamo! ¡Cambú, que me la chamo! ¡Y que vayan los dueños de casa! ¡Hace la mano los dueños de casa! ¡Y muchas gracias por la merendita, muchas gracias! ¡Cambú, que me la chamo, que me la chamo! ¡Eso bonito se vena! ¡Ahora vamos para todas las cholitas! ¡Musica de mi primer volumen es maravilla! Cecilita Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilita Cecilia, Cecilia, Cecilia Chita Loba Cecilia, Cecilia, Cecilia Yucatiquita Dora Cecilia, Cecilia En el día de tus santos, Cecilia, Cecilia En el día de tus santos, Cecilia, Cecilia Venimos para cantarte, Cecilia, Cecilia Para que bailes con gusto, Cecilia, Cecilia ¿Dónde ganamos este disco, dónde? Hácha la mano atrás A la una la doy a las tres de ella, vea ¡Por Dios! Ahí se baila Ahí se baila bonito Ecuador Cecilita Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilita Cecilia, Cecilia, Cecilia Yo cantiquita en hora, Cecilia, Cecilia Yo cantiquita arcanguí, Cecilia, Cecilia Ecuador mi país Son los ecuatorianos arriba la mano ¡Ay, que hay un ecuatoriano! Cecilita Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilita Cecilia, Cecilia, Cecilia Chita lopa Cecilia, Cecilia, Cecilia Y busca ti quitadora Cecilia, Cecilia Adiós A la familia Uachichuga, muchas gracias ¡A la familia Uachichuldia, muchas gracias! ¡Estoy solidario! En el día cuando te casé, Cecilia, Cecilia En el día cuando te casé, Cecilia, Cecilia Me doy yo para cálmate, Cecilia, Cecilia Para que bailes con gusto, Cecilia, Cecilia A ver a María Luisa en los Estados Unidos María Luisa Huachichui, que me dice ella ¡Con cariño! Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilita Cecilia, Cecilia, Cecilia Y para todos los priostes que están presentes A la familia Huachichuca A la familia Flores ¡Que viva San Andrés! ¡Suscríbete al canal! Gracias.